El día de hoy vamos a estar hablando de las posibles skins que pertenezcan al pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 4. Si recuerdan, hace unos cuantos días estábamos comentando que teníamos las primeras filtraciones de la próxima temporada, dentro de las cuales teníamos la lista de etiquetas con las cuales Fortnite estaba guardando las skins del próximo pase de batalla, así como también comentábamos un poco de lo que podría ser la temática. En esta ocasión, para resumirles un poco lo que sería este tema, primero que nada, la lista de las etiquetas como pueden ver son las siguientes. Gracias a este tipo de etiquetas es que se pueden descubrir cómo es que podrían ser las skins, qué tipo de cosas o accesorios incluirían en el pase de batalla y la verdad es que poco a poco se van descubriendo más cosas. En el tema de la temática de la temporada 3 pues se descubrió esta textura en el cual como pueden ver es como una especie de palma. A partir de esto, gran parte de la comunidad ha empezado a hacer sus teorías de que muy posiblemente la temática para la temporada 3 del capítulo 4 sea una temática un tanto tropical, un tanto de desierto o incluso algo relacionado con fuego como podría ser un volcán. Básicamente esas son las filtraciones que estuvimos comentando en el video pasado, sin embargo, en esta ocasión nos vamos a concentrar en lo que sería el tema del pase de batalla, ya que a partir de las etiquetas o de la lista de etiquetas que les mostré hace un momento, se empezaron a descubrir cuáles podrían ser las skins que vamos a tener en el pase de batalla, así como también algunos de los objetos que pertenezcan al pase. Ustedes se preguntarán cómo lo hicieron o cómo lo descubrieron. Bueno, en esta ocasión la filtración viene de la mano de este filtrador, que bueno, aquí les estaré dejando su Twitter por si lo quieren ir a apoyar. Ahora, básicamente él se dio la tarea de comparar el nombre de las etiquetas con las skins que Fortnite nos manda en las encuestas, ya que si recuerdan, Fortnite de vez en cuando nos manda algunas cuantas encuestas donde nos muestran skins que llegan próximamente. Algunas llegan con el pase de batalla, algunas llegan como parte de los clubs de Fortnite, o algunas llegan directamente como la tienda de objetos, pero la mayoría siempre terminan llegando a Fortnite. Entonces, en esta ocasión las etiquetas que nos dieron a conocer o que se filtraron, como tal no nos muestran específicamente cuál va a ser la skin. Sin embargo, por el nombre, más o menos te puedes dar una idea de cómo es que se podrían ver las skins. Entonces, en esta ocasión, en este video, les estaré mostrando las skins que se parecen un poco a lo que sería el nombre, así como también les estaré comentando los objetos que muy posiblemente obtengamos con cada una de ellas en el pase de batalla. En esta ocasión, de la primera skin que estaremos hablando, su etiqueta lleva por nombre Cinder Max. De momento de lo que se sabe, es que este skin muy posiblemente tiene una temática un tanto de fuego, como les comentaba. De hecho, la verdad es que las opciones que se sacaron de las encuestas, la verdad es que son bastante buenas. En esta ocasión, la primera de las skins que tiene relación con este nombre y que puede que pertenezca al pase de batalla, como pueden ver, es esta. Como se pueden dar cuenta, es una versión de otra skin que ya tuvimos anteriormente, solo que ahora con una temática un tanto más de fuego, lo cual la verdad es bastante buena. La verdad es que si esta skin llega al pase de batalla, sin duda alguna, sería una de las cosas más sorprendentes y que más llamaría la atención de la nueva temporada. La segunda opción que tenemos con este nombre y que también va acorde con esta temática, como pueden ver, es como esta especie de caballero. Como les comento, parece que la skin de Cinder Max tiene una temática un tanto de fuego, por lo tanto, estas son las skins que se sacaron a partir de esta temática. Como se pueden dar cuenta, en esta ocasión tenemos como una especie de caballero que se encontró como parte de las skins de las encuestas, la cual la verdad es una skin bastante buena. Pasando con la siguiente opción de lo que sería este skin, como pueden ver, y continuando por la misma línea, en esta ocasión sería este skin. A gran parte de la comunidad le ha gustado este skin y parece que muchos esperan que en algún momento se pueda agregar como el pase de batalla. La verdad es que para mí me parece un skin bastante interesante, de la cual también es opción para que pertenezca al pase de batalla. Y bueno, la última de las skins que podría funcionar con el nombre de Cinder Max, en esta ocasión, como pueden ver, sería esta. Si se dieron cuenta, las cuatro skins de cierta forma como que mantienen la temática un tanto de fuego, lo cual la verdad es que me emocionaría que de alguna u otra forma tengamos un bioma de este estilo como parte de la nueva temporada. Entonces, básicamente, estas serían las cuatro opciones que se tienen para el nombre de Cinder Max. Puede ser que alguna de estas cuatro skins llegue como parte del pase de batalla, ya que comparando el nombre de Cinder Max, pues estas fueron las cuatro opciones que se sacaron. Puede ser que alguna de ellas pertenezca al pase de batalla o puede ser que el nombre haga referencia a otra skin. De momento, como les comento, esta sería una filtración y teoría que se tiene a partir de esta primera etiqueta. Y bueno, por último, una cosa que se me olvidaba es que con la skin de Cinder Max vamos a poder conseguir los siguientes objetos. Primero que nada, conseguiremos la skin. También tendría una mochila, tendría un pico, tendría un baile y por último una estela. Ahora, pasando con la siguiente etiqueta, en esta ocasión sería la etiqueta de Rippet Harvester. Espero haberlo pronunciado bien y pues bueno, de esta etiqueta se tienen un total de dos skins. En esta ocasión, la primera de las skins como pueden ver sería esta, que si nos damos cuenta de esta skin se tiene una temática un tanto más oscura, que la verdad es que esta opción es bastante interesante. Incluso muchos piensan que lo que sostiene en la mano sería un pico que se pudiera conseguir con el pase de batería de la temporada 2, lo cual la verdad es que sería un pico bastante bueno. Entonces, pues esta sería la primera de las opciones. La segunda opción con esta etiqueta como pueden ver sería este skin. Como les comento, esta segunda etiqueta parece que hace referencia a un skin un tanto con una temática más oscura. Básicamente, estas serían las dos opciones que de momento se tienen como parte de esta segunda etiqueta y puede ser que alguna de ellas pertenezca al pase de batalla. Pasando con la siguiente etiqueta en esta ocasión sería la de Load Fenix. En esta ocasión de esta etiqueta únicamente se ha encontrado un skin que muy posiblemente es a la que se está haciendo referencia, que como pueden ver es esta. La verdad es que es un skin que se ha utilizado ya para bastantes conceptos en anteriores temporadas, incluso para la de la temporada 2 del capítulo 4 en algún momento también se sacó un concepto de que puede ser que llegue. También muchos piensan que de alguna u otra forma este skin puede que tenga relación con la de Noxtriarca, lo cual la verdad sería bastante bueno. De momento de acuerdo a la etiqueta y de acuerdo a las teorías pues esta podría ser la skin que está haciendo referencia y puede ser que pertenezca al pase de batalla, lo cual la verdad es una skin bastante buena que esperemos que sea así. En esta ocasión con este skin deberíamos de conseguir obviamente el skin, una mochila, un baile y por último una estela. Pasando con la siguiente etiqueta sería la de Chris Robert. En esta ocasión de esta etiqueta se tiene un total de tres skins que van con una temática un poco más cómodo una especie de robot. En esta ocasión la primera de las opciones como pueden ver sería este skin. La verdad y si les soy honesto este es un skin por lo menos para mí un tanto más normal. La segunda de las opciones que tenemos como parte de esta etiqueta como pueden ver es este skin que parece como una especie de robot. La verdad es que este se ve un skin bastante interesante que puede que haga referencia a lo que sería el nombre que les comenté hace un momento. Y bueno la última opción de esta etiqueta como pueden ver sería este skin. Esta la verdad es que ya tiene bastante historia dentro de Fortnite ya que no es la primera vez que la vemos ni que hablamos de ella. De esta skin ya se estuvo comentando en otras ocasiones incluso esta se puede ver en una pantalla de carga de las skins del club de las estacas. De hecho en algún momento se pensaba que podía llegar como parte de un club de Fortnite. Al final todavía no ha llegado y de acuerdo a algunas cuantas teorías parece que esta skin podría llegar como parte del pase de batalla. Incluso su cara también la podemos ver en una de las skins del club de las estacas. Entonces como les comento es una skin que ya llevamos bastante tiempo esperando que parece que por fin debería de ser con esta temporada 2 del capítulo 4. Entonces como se pueden dar cuenta con la etiqueta de Crisp Rover estas serían las tres posibles skins que pertenezcan al pase de batalla. De momento de lo que se sabe es que de esta skin deberíamos de poder conseguir una mochila, un pico, una la delta, un baile y por último una estela. Pasando con la siguiente etiqueta en esta ocasión sería la de Silent Tempo. De momento de esta etiqueta se tienen un total de cuatro opciones que puede que sean las skins a la cual hace referencia. La primera de las skins como pueden ver sería esta que esta es una skin que ya se comentaba en el inicio de esta temporada 2 del capítulo 4 ya que muchos pensaban que combinaba bastante bien con la temática asiática. Al final parece que nunca llegó y pues bueno ahora de acuerdo a la etiqueta se han empezado a hacer algunas cuantas teorías de que puede ser que ella pertenezca ahora para el pase de batalla pero de la temporada 3 del capítulo 4. Pasando con la siguiente opción como pueden ver sería esta skin. Si se dan cuenta es muy parecida a la anterior de hecho creo que únicamente cambia su vestimenta de color negro a color blanco. También es una de las opciones que muy posiblemente puede que pertenezca al pase de batalla. La verdad es que estas dos skins por lo menos para mi si me hacen muy buenas opciones para el pase de batalla. De momento como les comento únicamente es una teoría a partir de las etiquetas y pues bueno esta sería la segunda opción. La tercera de las opciones como pueden ver sería este skin que la verdad es que es un tanto más diferente a las otras dos skins que les mostré anteriormente. La verdad es que podría ser un skin bastante interesante y pues bueno al final es parte de las opciones que tenemos. Y bueno la última de las skins que pertenece a este grupo de Silent Tempo como pueden ver sería este skin que la verdad de las cuatro skins que les he mostrado es la que por lo menos para mi me parece un poco más normal y no me llega a gustar tanto. Sin embargo pues al final estas son las cuatro skins de las cuales se ha comparado que muy posiblemente está haciendo referencia a la etiqueta de Silent Tempo. Y bueno la última de las etiquetas de la cual estaremos hablando sería de Circum Sweep. En esta ocasión de esta etiqueta se tienen un total de tres opciones que puede que pertenezcan al pase de batalla de la temporada 3 que la verdad de momento las que han mostrado estas tres skins la verdad es que se ven bastante interesantes. La primera que tenemos como pueden ver es este skin que la verdad es un skin bastante interesante de color rojo. La verdad es que tiene como una especie de armadura sin embargo tiene algunas cuantas características que la verdad es que por lo menos para mi me parece una de las skins más interesantes que si pertenece al pase de batalla sería una de las mejores cosas que nos podría pasar. La segunda de las opciones que tenemos con esta etiqueta como pueden ver es esta skin. También este es un skin que se ha comentado ya anteriormente que muchos piensan que tal vez de cierta forma tenga relación con la skin de Noxtriarca. De momento esto es algo que no se sabe y no se tiene información al 100% sin embargo parece que esta skin tiene una opción de llegar con la etiqueta que les comentaba hace un momento. Y bueno la tercera y última opción como pueden ver es esta skin. De esta la verdad es que si tiene un poco más de información ya que en los últimos días estuvo comentando que Forney estaba trabajando en esta skin para que saliera más adelante. Puede ser que tal vez esté trabajando para que salga directamente en el pase de batalla de la temporada 3 lo cual la verdad es que podría ser bastante interesante sin embargo puede ser que también está trabajando en la skin no para el pase de batalla sino para que salga más adelante en la tienda. Sin embargo al final las tres opciones que tenemos de esta última etiqueta serían estas tres skins puede ser que alguna de ellas pertenezca directamente al pase de batalla. Entonces básicamente estas fueron todas las etiquetas que de momento se han dado a conocer. Como les comento estas etiquetas se compararon con algunas de las skins que Forney nos ha mandado en las encuestas y de cada una de las etiquetas se han sacado algunas cuantas opciones que se adaptan bastante bien a lo que nos dice la etiqueta y más o menos a lo que se puede llegar a entender. Tengan en cuenta que de momento lo tendremos como tal como algunas cuantas teorías de las skins del pase de batalla. Puede ser que algunas de ellas se cumplan y que si terminen con el pase o puede ser que algunas de ellas ni siquiera nos acerquemos. Esto como saben lo iremos descubriendo con el tiempo y al final solo Forney sabe al 100% lo que hace referencia a cada una de las etiquetas. Sin embargo de momento de lo que se ha investigado y de la información que se ha obtenido pues estas serían algunas cuantas opciones de cada una de las etiquetas que de momento se han comentado. Así que puede ser que algunas de las skins que les estuve mostrando en este video pues terminen como parte del pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 4. Esto al final lo iremos descubriendo con el tiempo y también importante iremos viendo qué es lo que pasa con el tema de las filtraciones y cómo poco a poco se van agregando o modificando los archivos con las etiquetas que les estuve comentando. Y bueno pues eso fue todo por el video. Si te gustó te haría mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.